Nuestro procesador se basa en la ALU, Unidad Aritmético Lógica. ¿Qué es el que hace en sí el procesamiento lógico? Acá una flechita que entra, una flechita acá que entra, una flechita acá que sale y tenemos por aquí otra flechita acá que sale. Las voy a tener mucho en cuenta hoy. ¿Por qué? Porque por esta flechita que entra, entra un registro. Por acá otra flecha que entra, entra otro registro. Y si su Unidad Aritmético Lógica fuera de un computador muy actualizado, pues tendría varias flechitas de registro que entran a la ALU para hacer distintos procesamientos. Tiene la ALU y la ALU debe traer unos registros. Los datos que tú entras desde tu bus de datos. Y la semana pasada decían, bueno, pero un bus de datos, que el speaker, que el speaker, ¿cómo se conecta con el computador? Por un cable. Que al final terminamos llegando a la conclusión de que ese cable era como un bus de datos. Es un bus de datos. ¿Vale? Llega su ALU. Y la ALU, ¿cuál es la intención de la ALU? La ALU es que a usted le brinde, ¿sí? Hacer un procesamiento aritmético o un procesamiento lógico. Pero, pues bueno, a ver, entonces, si yo fuera a ver un computador actualizado a la fecha, esa unidad aritmético-lógica acá tendría varios procesos aritméticos. Podrías tener suma, resta, multiplicación, división, exponenciación, raíz cuadrada, logaritmo natural, logaritmo en base decimal. Podrías tener funciones senoidales a base del círculo, coseno, seno, tangente, cotangente, secante, cosecante a base del círculo, seno a base de una hiperbola, coseno a base de una hiperbola, seno a base de una elipse, ¿vale? Si es un procesador de última gama, pues vas a tener muchos procesos aritméticos que hacer y también muchos procesos lógicos, negación, and, or, extor y extor, ¿vale? ¿Cómo les indico? Pues yo dije, voy a arrancar con un procesador sumamente, 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 sumamente básico. Compuesto de un bus de datos que tiene tan solo un bit. Otro bus de datos de esta primera ALU que trabajamos, viene un bus de datos tan sencillo que nos viene a trabajar un solo bit. Si no estoy mal, puede ser que me equivoque acá, es una CPU modelo 800. Entonces, ese 800, cuando ustedes veían su canal de bus del 800, estaba compuesto de que estos son los bus de datos que cuántos bits tienen. Entonces, puede tener o 0 o 1, ¿vale? Porque estamos trabajando en un sistema binario. Y hacíamos un punto de comparación del de 64 bits. ¿Qué cuánto duró? Duró 25 años. Se están enviando tanta información que ahora lo que se estaban enviando 8 palabras que ahora lo que se quería priorizar era la velocidad de procesamiento. Después de avanzar tanto en aumentar la velocidad de reloj, también tiene que empezar nuevamente a enviar más información en esos canales de buses. Voy a arrancar es con un octavo de palabras. Bien, tengo mi modelo súper sencillo que tiene un bus de datos de un bit. Como viene tan solo un bus de datos de un bit, entonces, ¿yo qué posibilidades tengo de elegir o cero o elijo algo o no elijo? Son solo dos opciones, ¿sí? Con solo un bit o yo puedo no elegir o yo elijo. Son mis opciones. Las posibles opciones que yo tengo es o elijo o no elijo, ¿vale? Es así, no es más. Todas esas flechitas que tenemos, si son de entradas, están entrando a la ALU. Parto desde el registro de instrucciones. El registro de instrucciones, ¿qué me va a poder hacer? Dar dos opciones. O el, sí, dar una opción. O la elige o no la elige. Solo una opción. O la elige o no la elige. Pero elegir, ¿qué? Gracias al decodificador de instrucciones, tú puedes elegir si quieres hacer en el cuarto de operaciones, operaciones o aritméticas o operaciones lógicas. Entonces, tú eliges, yo quiero esta o yo quiero esta. Entonces, hay dos opciones. El registro de operaciones de instrucciones, el registro de instrucciones te da dos opciones. O coge las aritméticas o coge las lógicas, ¿vale? Dentro de esos cuartos. Por ejemplo, usted puede decir, yo quiero comer, almorzar hoy vegetales o yo quiero almorzar carne. Bueno, entonces es coge carne o vegetales. Pero es que entre esos dos mundos, usted puede encontrarse, ¿o qué quiere? Espinacas o quiere habichuelas. O sea que si se da en el mundo de los vegetales, puede escoger o suma o puede escoger resta. En el otro mundo, usted puede escoger, ¿qué? Lógicas o puede escoger el mundo de, en la parte lógica, la sand o la sor. O sea, usted había escogido en el otro lado carne o puede escoger pollo, lomo. Sí, lo de mares, ¿vale? Entonces, ya tiene dos mundos ahí a los que puede escoger y entre esos dos mundos, también tiene que filtrarlos a dos menús. ¿Quién se encarga de eso? Por ahora, como el procesador es tan básico, se va a encargar solo el registro de instrucciones. Y el registro de instrucciones, gracias al decodificador de instrucciones, te va a remitir o a este mundo o a este mundo, o en el otro lado te va a remitir a la suma o la resta, o al otro mundo te va a remitir a la AND o la DABOR. ¿Vale? Proyecto tanto de AND, OR, EXOR, EXNOR y apunta de NAND a ser OR y apunta de NOR a ser AND. El proyecto de parqueadero nos da la ventaja de hacer, ¿qué? De empezar al mundo aritmético. Entonces, tú estás haciendo un contador, ¿sí? Para que tu contador te haga contador es igual a auxiliar más contador. Y tú puedas hacer por allá 0, 0 más 1, 0 más 2, 0 más 3, hasta un sistema hexadecimal, hexagesimal, hexagesimal. Porque en el sistema hexagesimal usted cuenta en total 60 números y se reinicia. Puede arrancarlo desde 0, 0 hasta 59. En total tiene ¿cuánto? 60 números. O puede arrancarlos, hay unos relojes que están hechos desde el 0, 1 hasta el 60. Yo recomiendo usar desde el 0, 0 hasta el 59. Así cuando reinicien sus milisegundos, nanosegundos, segundos, o minutos, horas, o años, usted va a tener siempre un sistema hexadecimal que le arranca desde 0, 0 hasta 59. Y al reiniciarlo, vuelve a 0, 0. Que la unidad aritmético-lógica, desde fácilmente 15 protobars, tú puedes hacer tu mundo aritmético-lógico muy sencillo. Puedes hacer un protobar que te haga un mundo lógico. Puedes hacer un protobar que te haga un mundo aritmético. Un procesador muy sencillo, donde solo tenga sumas, solo tenga sumas. Y si solo tiene sumas, pero tiene la negación, una suma negada, cuando usted tiene una suma y la está negando, es que está haciendo la resta. Yo estoy negando la suma, estoy haciendo la resta. Gracias a la negación, ya tienes la AND, la OR, y si tú haces una AND negada, con NAND negadas, puedes hacer la OR, o con OR negadas, puedes hacer la NAND. Usted va llegando a este cuarto a entender, ah, ya hice este cuartico, ya hice este cuartico. Ahora, en este cuarto, el que nos va a poder filtrar qué quiere, la ALU o la lógica, es el registro de instrucciones. Bien, el registro de instrucciones. Acuérdese bien que su ALU por acá tenía un mundo que se llamaba auxiliar, ¿sí? O que lo puedes guardar en el caché, que es una memoria guardada dentro de tu microprocesa. Pueda auxiliar sus procesos lógicos o aritméticos, o los lógicos o los aritméticos. Arrancamos con un bus de datos que era de un bit, y el registro de instrucciones, ¿vale? O te mandaba, primero, a saber si quiere instrucciones lógicas o aritméticas, y después, con el decodificador, ¿sí? Siempre el decodificador va en la mano, el registro de instrucciones, si usted quiere hacer, o sumas, o restas, o si usted quiere hacer lógica AND, o lógica OR, una de las dos, ¿vale? Y todo se va guardando por allá en su caché, el registro auxiliar. Todo se va guardando en el registro auxiliar. El registro auxiliar, no es que venga de afuera, el registro auxiliar está dentro, dentro del microprocesador. Ese registro auxiliar está dentro. Acordarse que como veníamos con un procesador tan viejito, solo tengo la opción de utilizar el registro A. O sea, que en este procesador tan viejito esto no existe, en este procesador tan viejito, este otro registro no existe, no existe, ¿vale? En este procesador tan viejito, esto de AL, eso es como tan viejito, no existía, era solo un registro y no teníamos más, y ya era más. Y esto es para hacer procesamientos, entonces esto es para hacer procesamientos.